Buenos días. Fotografía de la comarca del poniente de Almería, campo de Dalías, 22.000 hectáreas de invernaderos, que son posibles porque debajo de ellos hay un enorme acuífero subterráneo que todos los años recibe una recarga de agua procedente de la Sierra de Gador. Y la ponencia mía va a ser cómo incrementar aún más esa recarga de agua anuales gracias a la reforestación de la Sierra de Gador. Para ello vamos a abordar esta ponencia en tres apartados. Primero hay que conocer cuál es la historia geológica de estos acuíferos, por qué se están salinizando y cómo podremos desalinizarlos, ayudar a desalinizarlos con esa reforestación de la Sierra de Gador. Bien, la historia geológica es quizás extraordinaria, uno de los acuíferos realmente inéditos a nivel mundial. Hace unos 15 millones de años todo este terreno, incluida la Sierra de Gador, estaba bajo el mar, pero gracias a que las placas tectónicas de África e Ibérica chocaron entre sí y permitió la elevación de estos terrenos. Y prácticamente desde hace ya unos 10, 12 millones de años la Sierra de Gador tiene el aspecto actual. Ahora bien, como se originó bajo el mar, estos terrenos, estas rocas están formadas sobre todo por restos calcáreos de la fauna y flora de la isla. La roca caliza cuando se forma es impermeable, pero cuando el agua de lluvia empieza a caer en ella, hay que tener en cuenta que el agua de lluvia va recogiendo el CO2 de la atmósfera, se convierte en ácido, ácida, y va disolviendo la roca caliza. Y al final va haciendo fisuras y al final se empieza a formar incluso cavernas en su interior. Esta es una fotografía de allí de agua dulce, de restos calcáreos y veis cómo perfectamente se ven las fisuras donde va permitiendo que el agua llegue hasta al interior de la tierra. También tenemos cuevas, en la cueva de la Virgen, que yo he estado dentro, entra, hay que bajar con cuerdas y cuando está en su interior estás oyendo gotas de agua cayendo continuamente en su interior y empiezan a verse ya formaciones de estalactita y estalámica. Por tanto, todas estas fisuras son las que le dan el carácter de permeabilidad a la Sierra de Gado. Y una vez que ya se infiltran por esas fisuras, el agua inicia un viaje que finaliza finalmente en unos estratos impermeables que están justo debajo de los invernaderos, dando lugar a la formación de los acuíferos, el acuífero superior y el acuífero inferior, que tiene en su conjunto más de mil metros de profundidad. De hecho, una lluvia que cae, una gota de lluvia que cae en la cumbre inicia un viaje de dos kilómetros, más otro kilómetro, alguna gota son tres kilómetros de viaje. Bueno, una curiosidad, podemos ver incluso ese agua que se va filtrando en la sierra, los numerosos manantiales que hay en la sierra, muchos de ellos, por ejemplo, las 30 fuentes de Berja, ¿no? En Feliz, en Is, ahí hay fuentes. Problema, algunas fuentes se han secado o no están dando el agua de antes, no están avisando de algo, ¿no? Bien, en conclusión, sierra de Gador, más la lluvia o nieve que caen sobre ellas, da igual a esos acuíferos subterráneos y tenemos hasta 22.200 hectáreas que hoy en día están posibilitando una actividad económica importante. Bien, ¿por qué se están salinizando estos acuíferos? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que ver cuáles son los recursos hídricos que disponemos actualmente. Por un lado, tenemos recargas anuales en esa sierra de Gador que están estimando en torno a 62 hectómetros cúbicos al año. Bueno, me gusta decir también qué es un hectómetro cúbico, es un cubo de agua de 100 metros de largo, 100 de ancho y 100 de altura, 62 cubos de agua que tenemos todos los años, 6 kilómetros, 200 metros de largo, 100 de ancho y 100 de altura, que es una masa de agua considerable. ¿Cómo se calcula esta cifra? Bueno, simplemente un poquito de matemática, sabemos que hay más de 80.000 hectáreas en la Sierra de Gador, también conocemos su pluviometría, vemos cómo van ascendiendo en altitud, tenemos que llueve más, por tanto podemos estimar una media ya de 460 litros por metro cuadrado al año, principalmente en invierno. Y los estudios han calculado que gracias a esas fisuras que tiene la Sierra de Gador, el 25% de esos 460 litros son los que se están filtrando. Estamos hablando de 115 litros por metro cuadrado al año, garantizándonos esa recarga. Pero ahora hay que hacer un poco de cálculo también. El 65% de esos 115 litros, parte van al acuífero del campo de Dalías, parte van a la cuenca de Adra y también otra parte al acuífero del Alto Andarax. Vamos a centrarnos en el campo de Dalías, ¿vale? Hacemos esa matemática, una calculadora con muchos ceros y finalmente calculamos esos 62 hectómetros cúbicos. No tenemos un contador dentro, pero más o menos lo tenemos garantizados todos los años. Este año ha llovido menos, probablemente tengamos menos de 62 hectómetros cúbicos al año. Problemas. Más recursos hídricos que tenemos, tenemos la desaladora del campo de Dalías, 30 hectómetros cúbicos al año y el embalse de venida, que está entre 0 y 20 hectómetros cúbicos. Tenemos una media de 5 hectómetros cúbicos al año. Este embalse tiene casi 60 hectómetros cúbicos de capacidad. ¿Por qué no tenemos esos 60? Porque en el fondo de este embalse, debido a esa fisura, el agua se va filtrando y la perdemos. Bien, 100 hectómetros cúbicos al año más o menos disponemos para la agricultura y para la comarca. Tenemos otros recursos hídricos que pronto irán entrando en el sistema. Tenemos seda, que más o menos, 15 hectómetros cúbicos al año. La desalaboradora de Abalta del Sapo, que nos puede aportar 6 hectómetros cúbicos. La agricultura de precisión está permitiendo ya que ahorrar un 30% en el consumo anual en un hectárea de invernadero. Y el agua de lluvia. Aquí hemos perdido un poco esta oportunidad porque si todos los invernaderos de la zona recogiesen los 200 litros por metro cuadrado al año que llueve todos los años, estaríamos hablando de una gestión ya de 45 hectómetros cúbicos. Y ahora vamos a ver los consumos. 22.000 hectáreas, 200 hectáreas por 6.000 metros cúbicos que consume una hectárea, 133 hectómetros cúbicos al año de consumo. La población, con esas cifras de ciento y pico litros por persona y día, pues estamos consumiendo 17 hectómetros cúbicos al año y la industria 15 hectómetros cúbicos al año. Total, 165 hectómetros cúbicos estamos consumiendo en la comarca del poniente del Mediano. Por tanto, ingresos 100, consumo 165, tenemos ya un déficit de 65 hectómetros cúbicos al año. Y ese déficit es el responsable de la salinización de nuestro acuífero. ¿Y por qué? Porque nuestros acuíferos están conectados al mar Mediterráneo, son acuíferos, digamos, a nivel litoral y sobre todo están conectados a nivel de la zona de agua dulce y la zona de Valerma. Por tanto, si estamos extrayendo mucha más agua de este acuífero, la que proviene por la recarga, es lo que explica por qué el mar está entrando al interior del acuífero. El atún que yo tenía puesto aquí era por agua. Esto es muy clásico de los acuíferos que son litorales. Cuando hay un equilibrio entre la lluvia que cae y la extracción, el mar se queda en la frontera del acuífero. Pero cuando ya las recargas empiezan a ser mayores, o sea, inferiores al suministro, el agua del mar entra al interior. El acuífero nos está avisando pozos que se abandonan por exceso de salinidad, pozos que a lo largo de 30, 40 años han aumentado su salinidad. Tenemos que intervenir porque otros acuíferos, en este caso un lago, el mar de Aral, que tiene una extensión similar al de Andalucía, pues han empezado a extraer más agua que la recarga que le daban los ríos y al final se ha secado. Lo que ha dado ya un problema social y económico importante. Había una flota pesquera importante en ese lago y ya pues ahí está entre las duras. Bien, ¿qué estrategia vamos a utilizar para disminuir esa salinidad en los acuíferos? ¿Qué proponemos? La reforestación de la Sierra de Gada. Los bosques generan lluvias. Es una cosa ya más que demostrada. Básicamente tenemos que cuando a la montaña llega un viento cargado de humedad que se une a la humedad que están transpirando los árboles, la suma, si llega al 100%, aparece la lluvia. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos un viento que viene del océano Atlántico, estamos en invierno, 15 grados, 70% de humedad relativa, no llueve, pero choca contra la Sierra de Gado y tiene que ascender. Y ya cuando asciende, tenemos la suerte que esa sierra tiene 2.000 metros de altura. Normalmente cada 100 metros desciende un grado la temperatura. Entonces, más o menos a los 1.500 metros puede descender la temperatura a 15 grados. Por tanto, nos podemos encontrar ya a un grado de temperatura ambiental. Y por climatología, cuando baja la temperatura, sube la humedad relativa. Estamos ya en el 90, pero todavía no llueve, no hemos llegado a ese 100. Pero qué ocurre si el bosque está aportando esa transpiración y aporta a la atmósfera 5, 10, 15% de humedad relativa. La suma hace que se llegue al 100% de humedad relativa. Y ahí, automáticamente, aparece la lluvia. Las lluvias empiezan a filtrarse en el terrero y son las que dan lugar a los acuíferos. Pero mirá, es que esto lo estamos viendo todos los días en los invernaderos. Tenemos dos invernaderos, unos sin plantas y otros con plantas. En invierno, por la noche baja la temperatura y donde hay plantas, el techo del invernadero, el plástico, se le empieza a acumular las gotas. Está preparándose una lluvia. En el primer viento es cuando cae todas las gotas al suelo y provoca la lluvia. Y en el invernadero, que no tenía tantas plantas, pues prácticamente a lo mejor ni se forma esa condensación. Lo estamos viendo todos los días. Es una ley física. Aprovechémosla. Por otro lado, ya los bosques, una vez que ya están asentados, gracias a su entramado de raíces, lo que hace es un efecto esponja y hace que captura el agua y le va permitiendo que se vaya filtrando lentamente hacia el interior de la tierra, pero con eficacia. No se pierde. Ahora bien, bosque y sierra de Gado. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en el siglo XIX y principio del XX la minería, la minería que había aquí, pues por todos los árboles, porque tenía que fundir el plomo para su actividad minera. Y prácticamente que se utilizaron hasta el esparto. Y actualmente solamente se puede considerar que el 15% de la sierra de Gado tiene arbolado. Y eso gracias a que hubo gente que en los años 80 iniciaron la reforestación, que son fruto de los años 80. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que cuando una sierra que está deforestada y se vuelve a reforestar, fijaros, la recarga de agua en los acuíferos aumenta del 30% hasta el 40%. Recordemos qué recarga teníamos todos los años en la sierra de Gado, 62 hectómetros cúbicos. Si lo multiplicamos por 30 o por 40, estamos incrementando las recargas en 20 y 26 hectómetros cúbicos al año. Solamente con la actividad de una presencia de bosque. Por tanto, esto casi equivaldría a construir una desaladora en las cumbres de la sierra de Gado, con muchísimo menos costes, pero que todavía tiene muchas más ventajas para la agricultura que tenemos aquí. Y que incluso en el primero, que ahora vamos a... Esto casi sería el principal. ¿Por qué? Porque los bosques reducen el riesgo de riadas catastróficas. Por un lado, las hojas aminoran la velocidad de la gota de lluvia y, por otro lado, las raíces contribuyen a que se vaya filtrando tranquilamente ese agua, ¿no? Haciendo que, digamos, cuando llueve, como vemos en la primera viñeta, el río discurre de una manera equilibrada y si no hay bosque, en la viñeta 3, pues ya la riada está garantizada. Mirad, estamos en una zona de influencia de la gota fría o ciclogénesis y explosiva que se caracteriza que puede llover en un momento dado 200 litros por metro cuadrado en dos horas. Lo que vendría de la Sierra de Gado es una ola de agua. Ahí está el Cañón del Águila, que nos está diciendo que está ahí porque a lo largo de miles de años alguna vez ha venido una riada por allá. Por tanto, tenemos un alto riesgo de sufrir riadas catastróficas en todo el campo de Darías. Hace 40 años un pastor que tenía 80 me decía que en el año 1920, cuando él era pequeño, la zona de las Norias llovió mucho en la sierra y se formó un lago que cruzaba en barco y tenía hasta 3 y 4 metros de profundidad. Imaginaros que ahora mismo ese lago allí, una catástrofe social y hacia los invernos de los Andrés. Mirad, esto es inundación en Málaga, 1907. Llegaba la riada directamente al centro de Málaga, destruyendo y con muchos fallecidos. ¿Qué pensaron ellos? ¿Cómo quitar la riada? Vamos a reforestar los montes de Málaga, porque también sufrió una deforestación, por otro motivo distinto al nuestro. Y desde que recolectaron los montes de Málaga, con tan solo 5.000 hectáreas, ya no tienen más riadas. Por tanto, los montes de Málaga para mí es un viaje al futuro de la Sierra de Gado. Invito a todo el mundo a que vaya allí a verlos, a los montes de Málaga, porque desde que están los montes de Málaga, como les dijo el director del parque, hay fuente de agua por todos lados. Y es el viaje que hago todos los años con mi alumnado de la Escuela Agraria Vicar, porque llevamos a cabo una campaña de concienciación sobre el conocimiento de los acuíferos y que una de las soluciones podía ser la reforestación de la Sierra de Gado. Y ven allí, insito, que es posible reforestar la Sierra de Gado con esta potencia de arbolado. También hay más cosas. Ayudarían a potenciar el control biológico de los invernaderos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ofrecerían muchísimo más refugio a los murciélagos. Los murciélagos se desplazan de la Sierra de Gado a la zona nuestra, al campo, y están consumiendo la polilla de la tuta absoluta. Por lo tanto, ya contribuirían a que menos polillas de tuta absoluta entrasen en los invernaderos. También contribuirían a retirar el CO2 de la atmósfera. Por lo cual, podemos demostrar que en el campo de Alía estamos reduciendo nuestra huella de carbono como sociedad. En conclusión, tenemos un problema. Hay una salinización evidente de los acuíferos subterráneos. Afortunadamente, hay soluciones tecnológicas que se han puesto en marcha. Que si no estuviesen ahora una desaladora o una agricultura de precisión o unos EDAR que van a ponerse en funcionamiento, la situación hoy sería muchísimo peor. Gracias a ello, ahí están, incluso con el pantano de venida. Pero también tenemos soluciones ambientales con una potencia increíble. Los árboles llevan ya desde hace 400 millones de años contribuyendo a la recarga de los acuíferos. Una solución que está aquí. Y para mí, digamos, solucionar este problema con soluciones tecnológicas y ambientales, también es demostrar a nuestros mercados que aquí ofrecemos, estamos llevando a cabo una agricultura con un equilibrio medioambiental. Porque eso no solamente hablamos de esto, hablamos de control biológico, hablamos de los setos de conservación que ayudan a potenciar el control biológico. Y también tenemos un bosque en la Sierra de Gador. Por tanto, la imagen que damos de marketing también creo que es bastante potente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.